Amor, es que apenas nos reconocemos Tanto invierno, por ahora la vida Te olvidas, y odias el cielo y el color Amor, es que apenas te animos pensamos Duermo a medias por si nos dejamos Nos hallamos, como extraños en la multitud Si algo queda, ¿de quién eras tú? Amor, abrázame tan fuerte que duero Ven y abrázame tanto que llueva Que mis lágrimas quieren decir Que te quiero, amor Amor, antes de nos cruzar la tormenta Reinventarnos sin darnos mi cuenta Ven y abrázame y vuelve a sentir Que te quiero Que te quiero Amor 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 No podemos cruzar la tormenta Reinventarnos sin darnos mi cuenta Ven y abrázame y vuelve a sentir Que te quiero Que te quiero Que te quiero Amor Amor Gracias.